Hola amigos de TV Agro, mi nombre es Camilo Quintero, soy médico veterinario especialista en medicina deportiva equina. El día de hoy estamos en el Criadero Don Leonidas en Chipaque, Cundinamarca y les voy a hablar sobre el uso de la termografía como método diagnóstico en medicina equina. Adelante. Lo primero que tengo que empezar a decir es que la termografía es un método diagnóstico que se basa en la captación de radiación infrarroja. La radiación infrarroja es emitida por todos los cuerpos, entonces básicamente es captada por una cámara que va a traducir esas imágenes de esa radiación infrarroja a una imagen bidimensional en una paleta de colores o de grises. La utilidad de la termografía es amplia, desde hace ya varios años se viene utilizando tanto en medicina humana como medicina equina y medicina de otros animales. Especialmente se ha utilizado en el diagnóstico de patologías del sistema músculo esquelético, pero a medida que avanzan las investigaciones se ha descubierto que tiene una utilidad muy grande en otros sistemas como oftalmología, como diagnóstico de patologías del sistema respiratorio, como diagnóstico en biomecánica, en fin, las utilidades son bastantes. Este es un método diagnóstico que se caracteriza porque evalúa los factores fisiológicos de la región del cuerpo a evaluar, valga la redundancia, a diferencia de otros métodos diagnósticos como la radiología o como la ecografía que evalúan los cambios estructurales. Entonces la termografía evalúa son los cambios fisiológicos. Por esta razón es un método diagnóstico que complementa muy bien a los métodos diagnósticos que evalúan la parte estructural. Desde el año 2013 he venido implementando la termografía como método diagnóstico aquí en Colombia, con muy buenos resultados en la detección de procesos inflamatorios, procesos dolorosos a nivel de sistema músculo esquelético. Entonces básicamente la utilizo antes de iniciar el examen clínico rutinario para identificar esas áreas de interés que están presentando mayor inflamación. Recuerden que uno de los signos cardinales de la inflamación es la producción de calores, el aumento en la producción de calor. Entonces la termografía me ubica muy bien esas regiones que están inflamadas. Adicionalmente, por ejemplo en el caso de un músculo que está sufriendo un proceso de atrofia, la termografía me sirve para evaluar qué tan atrofiado está ese músculo. ¿Por qué razón? Porque cuando el músculo deja de ser utilizado adecuadamente, su tasa metabólica disminuye y por ende su temperatura y su emisión de calor disminuye. De esa manera, en términos generales, un tejido, un órgano atrofiado lo vamos a percibir como un órgano frío. Bueno, entonces estamos haciendo la evaluación biomecánica de este caballo. Dentro de los parámetros importantes a tener en cuenta de la evaluación biomecánica, evaluamos principalmente cómo se activan los grupos musculares durante el ejercicio. Entonces es muy importante porque cuando un caballo, por ejemplo, está sufriendo una claudicación, ese caballo deja de utilizar cierto grupo muscular para proteger el miembro afectado. Entonces, en ese orden de ideas, en ese orden de ideas lo que hacemos es, mediante la termografía, evaluar cómo es el proceso de calentamiento de esos músculos durante el ejercicio. El patrón térmico normal o lo que encuentra uno normalmente en la termografía de un caballo durante el movimiento es que los grupos musculares del cinturón escapular y los grupos musculares del tren posterior son los más activos, junto con los músculos del cuello. Las porciones distales, es decir, la región de los miembros en las cañas y hacia la porción más distal, hacia las cuartillas, son las regiones normalmente más frías del caballo. ¿Por qué razón? Básicamente porque son las regiones que reciben menor irrigación. Entonces, donde tenemos paquetes musculares más grandes es donde tenemos mayor tasa metabólica, mayor circulación y de esa manera mayor producción de calor. Entonces, la producción de calor también cambia dependiendo del tipo de ejercicio que el caballo esté realizando. Entonces, generalmente cuando realizamos apoyos a la mano derecha, por ejemplo, vamos a encontrar un aumento en la temperatura de los músculos de la región derecha. Cuando realizamos giros, digamos, a mano izquierda, vamos a encontrar un aumento en la temperatura de los grupos musculares justamente de la región izquierda. Ahora, cuando tenemos el caballo haciendo movimientos más veloces, lógicamente la producción de calor tiene que aumentar. En la medida en que el caballo realiza un ejercicio más extenuante, esa producción de calor aumenta y de la misma manera vamos a hacer la evaluación de los grupos musculares que están trabajando más. Entonces, cuando vemos el caballo desde atrás, lo que logramos observar es que la región glútea, la región del semimembranoso, músculo semitendinoso actúan bastante y cuando vemos el caballo de frente, obviamente lo que observamos es que la región pectoral, la región del músculo brachiocefálico se activa bastante, evoca bastante calor. A nivel del cinturón escapular, podemos observar también un gran aumento de temperatura, eso es normal en todos los caballos. Ahora, dependiendo también del ejercicio, tendríamos que evaluar también un caballo en el salto, tendríamos que evaluar también un caballo, digamos, al galope. Se van a estimular músculos diferentes. Bueno amigos, ahora les voy a hablar un poco sobre la metodología que utilizamos para hacer las imágenes térmicas. Lo ideal es contar con un espacio como este, acá en el criadero de Leonidas tenemos un espacio adecuado para hacer estas imágenes. Es ideal que sea un espacio lo más cerrado posible, con pocas corrientes de aire, teniendo en cuenta que la termografía es un método diagnóstico que se fundamenta en percibir la temperatura de la superficie del caballo. Entonces, si tenemos una corriente de aire fuerte, nos va a alterar el resultado y nos puede dar falsos positivos o falsos negativos. Es importante también estar alejados de superficies reflectivas, básicamente porque esas superficies tienen la capacidad de reflejar la radiación infrarroja y vamos a tener imágenes en espejo. De resto, es una metodología relativamente sencilla, no emite ningún tipo de radiación, es completamente inocua, a diferencia, digamos, de los rayos X. La toma de las imágenes es muy sencilla, funciona muy parecido a una cámara digital. Realmente lo que más demora es el posicionamiento del paciente y siempre es importante obtener las imágenes comparativas, izquierda-derecha, lateral con lateral, medial con medial, palmar con palmar y plantar con plantar. Y en el caso del dorso, que también es bastante útil. Entonces vamos a hacer una evaluación rápida, en donde les voy a ir narrando un poco lo que se va observando en las imágenes, ustedes también las van a ver en pantalla, y vamos a hacer una interpretación breve de esas imágenes. Entonces comenzamos. En este caso, como pueden observar en la imagen, tenemos un miembro más caliente que el otro, el miembro anterior izquierdo está mucho más caliente que el miembro anterior derecho. En toda su porción más distal, en la porción del casco, en la porción de la cuartilla, el nudo, la caña y los carpos. Básicamente ahí eso es lo que podría sugerir, es que el miembro anterior izquierdo está recibiendo más apoyo que el miembro anterior derecho. Y básicamente eso es lo que nos indica, es que probablemente la yegua, por un tema compensatorio, esté colocando más apoyo sobre un miembro que sobre el otro. De la misma manera, podemos continuar evaluando la región pectoral, siempre desde distal hacia proximal, vamos a hacer las mismas tomas, las mismas vistas que haríamos con una radiografía, una vista dorsal, una vista lateral, y las vistas oblicuas si se llegasen a necesitar. Entonces evaluamos la región pectoral, evaluamos que tengan la misma temperatura los dos, digamos, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, nuevamente también para determinar si es que hay algún proceso de atrofia muscular más proximal y el animal está compensando el apoyo. Entonces, como pueden observar, en este caso, que estamos viendo la yegua de frente, entonces en el miembro anterior derecho, que es el que ustedes ven en la imagen hacia el lado izquierdo, presenta a la región pectoral un patrón térmico más frío, con menos color blanco, que el lado izquierdo, lo cual es concomitante con el hallazgo hacia la porción distal. Ahora, del mismo modo, vamos a evaluar la región plantar o palmar, según el caso. En este caso voy a hacer una evaluación de la región plantar de los miembros posteriores, que resulta bastante importante para evaluar patologías a nivel de la región flexora, es decir, de los tendones flexores o del ligamento suspensorio. Y lo hacemos de la misma manera, desde la porción más distal, tratamos de hacerlo bien paralelo al suelo para evaluar la cuartilla. Ahí ustedes van a ver la imagen. Hacemos igual una imagen más proximal, evaluamos la articulación del nudo. Y ahí podemos observar, por ejemplo, el patrón térmico del nudo izquierdo. Es un patrón térmico más activo hacia la región lateral, es decir, hacia acá, hacia la región lateral. No tenemos hallazgos significativos a nivel de la región flexora. La encontramos bastante simétrica, digamos, en la emisión de calor es bastante simétrica. Y aquí, en esta vista plantar de la articulación del tarso, del corvejón, podemos evaluar las articulaciones intertarsianas, un poco, digamos, hacia la cara medial. Obviamente, hacer una vista de la cara medial sería muy útil también. Entonces, pues, amigos, me alegra que hayan estado compartiendo con nosotros este programa. Recuerden que mi nombre es Camilo Quintero, soy médico veterinario, especialista en medicina deportiva del equino. Llevo ya alrededor de 10 años trabajando con termografía y haciendo diagnóstico con esta útil herramienta. Y me pueden contactar a través de mis redes sociales, en Instagram, vet.equino.camiloquintero. En Facebook me pueden conectar a través de Camilo Quintero, veterinario equino. O me pueden contactar por WhatsApp al 320-499-1876. Entonces, ha sido un placer y espero que sigamos en contacto. Camilo Quintero